El Nuestro Primer Día Al Día del Adiós Hemos Vivido Tanto La Vida Nos Unió En Un Dulce Y Gran Amor Borrado En Un Momento El Amor Cuando Es Libre Difícilmente Vive Las Tristes Experiencias En Grandas Ciencias Dejan Más Que En Noche Esta Noche Has Dejado De Ser Mía Ya Que Dentro De Una Hora Te Irás Más Que En Noche Esta Noche Y Que Noche Afrontaré Hacia Donde Mil Recuerdos Llevaré Cuando Me Presenté Ni Siquiera Te Miré Era Una Tontería Y Luego Me Acerqué Hablamos De Los Dos Soñamos Un Momento Más Que En Noche Más que esta noche has dejado de ser mía, ya que dentro de una hora te irás. Más que esta noche, y que noche afrontaré, hacia donde mi recuerdo llevaré. Más que esta noche, y que noche afrontaré, hacia donde mi recuerdo llevaré.